Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes Solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus Suscríbete a Benji Y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales Tendrás más oportunidad para ganar Y top G-Dragon, Taejang y Dyson firmaron un contrato con WG Entertainment El 11 de marzo WG Entertainment reveló en un comunicado oficial Los miembros de Big Bang, G-Dragon, Taejang Top y Dyson han renovado sus contratos exclusivos Así que esta será la tercera vez que los cuatro miembros del grupo decidieron renovar con WG Entertainment Después de renovar en 2011 y nuevamente en 2015 La agencia añadió Big Bang es un grupo que ha superado las limitaciones de la música sola Cambiando el flujo de la cultura popular de Corea del Sur Apoyamos a Big Bang en todas las áreas para que puedan continuar contribuyendo A la historia del Kpop como los artistas más representativos de YG Y un legendario vocalista revela que fue contactado por Jungkook Y también por Suga de BTS para lecciones de canto En un episodio reciente de Kpop League School de TVN El legendario vocalista Kim Jong-woo apareció como instructor de canto El presentador Lee San Min presentó a Kim Jae-won Como el hombre del que BTS pidió aprender sus técnicas vocales Así que Kim Jae-woo compartió una historia reciente sobre Jungkook y Suga de BTS Comenzó compartiendo como conoció a Jungkook hace solo unos meses Recibió una llamada de Jungkook hace unos meses Dijo que nunca antes había aprendido a cantar Y quería aprender Así que fue al estudio y lo entrené un poco Pero eso no es todo Kim Jae-won reveló que también enseñó a Suga después de esto Recientemente Suga me contactó diciendo Que él es un rapero pero que quiere aprender a cantar Entonces le dio una lección de un punto Y BitHit Entertainment ocupa el puesto número 4 En la lista de Fast Company De las compañías más innovadoras del 2020 BitHit Entertainment ha sido elegida como una de las compañías más innovadoras del mundo El 10 de marzo era local La revista de negocios de Estados Unidos Fast Company lanzó una lista De las 50 compañías más innovadoras del mundo en 2020 BitHit Entertainment ocupó el cuarto lugar Después de Snap, Microsoft y Tesla La agencia también ocupó el primer lugar en la lista De las 10 compañías de música más innovadoras del 2020 Fast Company señaló que millones de fans de BTS Usaron la plataforma social Weavers Y la plataforma de comercio Weavershop Para comunicarse y comprar respectivamente Aunque el concierto de BTS en Seúl En octubre del año pasado Estuvo lleno de una gran cantidad de fans Pudieron reservar artículos a través de Weavershop Así como verificar los tiempos de espera Para los kioscos de comida Y publicar mensajes para los miembros de BTS A través de Weavers Fast Company señaló que estos servicios Fueron producidos por BNX Una subsidiaria de BitHit Entertainment En lugar de una startup tecnológica Y que eran similares a las superaplicaciones Que ofrecen una variedad de servicios Como una sola aplicación También citaron a Lenzo Jun El coseo de BitHit Entertainment Diciendo que era uno de los planes de BitHit Entertainment Para reconstruir un servicio integral Dentro de la industria de la música Fast Company comentó que el dominio de BTS En las listas de éxitos en todo el mundo Se debe en gran parte al empleo De un matrimonio de expertos en tecnología Datos y marketing Y BTS logra su noveno trofeo con On en Show Champion En el episodio del 11 de marzo de Show Champion Los nominados al primer lugar fueron Fiesta de Yswan, On de BTS Cross Rouse de G-Friend Annie Song de Zico y Dr. BB de Pentagón Y BTS se llevó la victoria Este episodio de Show Champion fue un especial Que no incluyó nuevas actuaciones Felicidades a BTS Y Filter ha superado 20 millones de streams Es la cuarta canción de Mod 7 De las nuevas canciones en alcanzar este logro También es la canción solista coreana Más rápida en alcanzar este logro Logrando esto en tan solo 18 días Y BTS consigue el número 3 En la lista de Billboard 200 Y el número 68 en el Hot 100 A la vez durante dos semanas consecutivas Y Suga tiene ahora su propia playlist En Tidal llamada Suga Essential Es el primer artista coreano en tenerla Es una playlist de 35 canciones Incluyendo los que ha producido Y sus tracks esenciales Y BTS ha superado los 17 millones de seguidores Se convierte así en el quinto dúo o grupo Más seguido en la plataforma de Spotify Y Taehyun publicó un post en Weverse Lo siento pero ahora mismo No es la misma foto Si el mismo escenario Pero diferente tiempo Y Seokjin comentó el post de una ARMY Nuestro mayor hace un lindo ello Cuando está borracho Seokjin hace un lindo ello Y Samsung anuncia su colaboración con BTS Para el modelo Samsung Galaxy S20 BitHit dijo La música, el arte y la tecnología Siempre se han unido para conectar al mundo Este propósito común Es lo que hace de nuestra asociación con Samsung Sea auténtico y relevante Para nuestros fanáticos Samsung estamos familiarizados Con como BTS ha creado su propio camino único Se quedó fuerte en sus valores Y se hizo ir más allá de las fronteras Lo cual es lo que lo hace un socio perfecto Samsung insinuó que más videos con BTS Se publicarán en los próximos días Y V pone a prueba la creatividad de las ARMY BTS siempre ha sorprendido a las ARMY Con grandes conceptos y outfits Para aún los chicos utilizaron varios cambios de ropa Un par de ellos fueron atuendos parecidos A los que usaban en épocas medievales La versatilidad de sus looks Es tanta que V lanzó un challenge para el fandom A través de la plataforma Weverse Tejion compartió una foto Donde viste un saco Y una especie de overall gris El idol acompañó su publicación con el mensaje Muestra tu creatividad Haz de este outfit del concierto Y cambia el fondo Solo para ARMY aburridas La respuesta en redes sociales fue inmediata Y ARMY comenzó a compartir sus propios diseños Algunos le cambiaron solo el fondo Otras lo convirtieron en un ángel Decorando su saco E incluso una lo transformó en una obra de arte Pero su creatividad no solo se transformó en su outfit También lo disfrazaron como Woody Un superhéroe, personaje de drama y más ¿Y tú ya hiciste tu edit? Y BTS se convierte en el nuevo rostro de Samsung Hace algunas semanas comenzaron a surgir algunos rumores Que indicaban que Bangtan podría convertirse en la nueva imagen de Samsung Sobre todo después de que apareciera un anuncio de Tejion En una conferencia de marca Un poco más tarde se dio a conocer que BTS y Samsung Se habían decidido colaborar para una nueva campaña Sin embargo no se sabía mucho al respecto Gracias a un video que acaba de ser lanzado Ahora tenemos una idea más clara De lo que se trata A través de su cuenta en Twitter Samsung compartió un video Donde podemos ver a los chicos de BTS jugando Con el nuevo celular de la marca Galaxy S20 Series Por varios segundos Jungkook, Karem, Jimin, Suga, Taehyun, J-Hope y Jin Aparecieron haciendo diferentes poses frente a la cámara Del nuevo lanzamiento de Samsung El video muestra varias selfies perfectas Tomadas por los idols Donde todos lucen muy felices Esta no es la primera vez que BTS Se une a una marca de celulares Para hacer una colaboración En el pasado la banda sudcoreana Se unió a LG para lanzar un bonito teléfono móvil Y en esta ocasión se han convertido En la nueva imagen de Samsung Y Jungkook, el rey del soul out De BTS, lo vuelve a hacer Cuando toca una camisa Su tela se vuelve dorada Jungkook de BTS tiene una historia De vender todo lo que toca Pero a las ARMY les gusta comprar especialmente Réplicas de sus prendas favoritas El 10 de marzo el programa de variedades De Run BTS Regresó con el episodio 95 Y los miembros hicieron caramelos de caramelo Y jugaron juegos infantiles difíciles Como Jack Stones Jungkook llevó una camiseta gris Que ARMY no podía esperar Para agregar a sus armarios En menos de 12 horas La camiseta Se agotó por completo En el sitio web De Trunk Project En 2019 Jungkook vendió todo Desde jabón de lavandería Downey Hasta vino sin siquiera intentarlo ¿Qué más venderá Jungkook en este 2020? Solo tendremos que esperar y ver Por cierto recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos a 70,000 suscriptores Regalaré las 4 versiones del álbum de BTS Mapo de Soul 7 Y V se enojó con esta chica Y la expulsa de la sala de chat Mientras V se encontraba jugando Y transmitiendo Una chica estaba molestando a V Pues era una fan a Gae Y esa chica le estaba diciendo cosas como Que si no se sentía mal De matar a alguien con el nombre de V Es decir con su nombre real Taehyun Pero ese juego trataba de eso Además de que le estaba diciendo Un montón de otras cosas bastante incómodas Después de eso Las K-Army hicieron un hashtag De Te Amo Taehyun Y muchos otros para apoyar al idol ¿Tú qué opinas acerca de esta situación? ¿Y BTS y BidHit Podrían estar en peligro por el coronavirus? Recientemente la Organización Mundial de la Salud OMS Declaró oficialmente que el coronavirus Es una pandemia Debido a la rapidez de propagación A nivel mundial BTS quien finalizó las promociones De su comeback con Mapo de Soul 7 Podría ser uno de los grupos Más afectados por la emergencia de salud E incluso la empresa BidHit Podría tener problemas En el crecimiento de sus ganancias Crisis financiera De acuerdo con el portal Korea Times La decisión de cancelar la gira de BTS En Corea del Sur Podría afectar al grupo Y a su empresa este año Tampoco se sabe Si los conciertos en Estados Unidos Sufrirán el mismo destino Pues aunque ahora No han dicho nada En aquel país Aún no se toman medidas En contra de los espectáculos A gran escala La mayoría de las ganancias de BidHit Provienen de los espectáculos musicales Y si se cancela el tour por completo Las pérdidas serían importantes 2020 sería el año perfecto Para que BidHit Realizara la llamada OPI Es decir Cuando una empresa pone a la venta pública Parte de sus acciones Con el fin de obtener dinero Invertir y seguir creciendo El dinero que BidHit Podría recaudar Si cotiza en la bolsa Sería de 2 billones A 4 trillones de wons Pero solo si lo hace este año Alcanzar la meta que quiere BidHit Y conservar dicho valor económico Sería difícil No se sabe hasta cuándo cesará La crisis mundial Por el coronavirus Pero con el integrante Jin Yendo al servicio militar Se provee que también Sea un factor negativo Pues la ausencia de todos los miembros Suele afectar A las actividades que normalmente tienen Y el auge de las ganancias Va disminuyendo poco a poco Un especialista de Miracle Asset Daewoo La mayor banca de inversión De Corea del Sur Explicó que la crisis por el coronavirus Tiene que cesar en abril De lo contrario Es imposible que BTS Realice una gira en Estados Unidos O en otros países Donde se están tomando medidas extremas Y correr el riesgo de quedar en cuarentena Al viajar solo por un par de días Para realizar sus shows BTS está tomando bastantes medidas Pues los chicos ya cancelaron Cuatro conciertos Quedarían en Corea del Sur Su conferencia de prensa Fue a puerta cerrada A través de su live stream en YouTube El grupo promocionó sin público En cada uno de los shows musicales Hasta ahora son las medidas de precaución Que ha tomado BTS ¿Tú qué opinas sobre todo esto? ¿Cuánto piensas que le puede afectar esto a BTS? Bueno, esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Y compartan este video con sus amigos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina